Hola, mi nombre es Tomás. Mi nombre es Ángela. Y este es nuestro canal Mundo Tomatín. Bueno, el día de hoy nosotros dos vamos a hacer un tour por nuestro jardín. Hace dos años hicimos un tour muy similar. Lo hicimos en una casa que vivíamos antes. Entonces ahora les vamos a mostrar cómo quedaron las planticas en nuestro nuevo apartamento. Bueno, antes de empezar, recuerden suscribirse, darle un me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. También recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Bueno, ahora sí, ¡comencemos! Bueno, aquí tenemos dos planticas. Esta es una... Este es un helecho. Este... Sí me va el nombre. Es una plantita que tiene las hojas rosadas. Tengo otra de hojas verdes. No recuerdo el nombre. Están muy bellas. Bueno, aquí tenemos un anturio y... Aquí ya tiene dos florecitas. La de acá y la de acá. Aquí hay una mini monstera que crece en tipo de enredadera. Aquí tenemos un cactus de navidad. Aquí tenemos un cactus de navidad. Una joya. Y dos suculentas. Estas son como de la familia de los potos. También crecen como colgantes. Por eso las tenemos ahí. Esta la conocemos más como cuna de Moisés. Y hoy nos sorprendimos encontrando que va a florecer. Esta es una violeta. No tiene flores ahorita. Está dando muchas, muchas hojitas. Quiere decir que le ha gustado su nuevo lugar. Esperamos que luego se recupere y nos dé flores. Esta es una bromelia que la obtenimos gracias a un intercambio. Y la teníamos florecida, pero ya se nos murió la flor. Nos dio dos hijitos y otros. Y uno se lo dimos a una persona y otro está acá. Aquí está la monstera. Y aquí tiene dos hojitas. Y la pusimos acá porque normalmente estaba solamente la hojita grande. Solamente tenía la hojita grande. Entonces pusimos estas otras plantitas aquí. También acá es de la monstera mini. Y esta otra verdecita. Porque pues para que no se viera como tan vacía. Y eso ha ayudado a que la planta grande, la monstera, nos dé más hojitas. Ya tiene dos nuevas. Acá tenemos esta que es de la familia de las sancelerías. Aquí tenemos un arreglo. Con suculentas de interior. Y esta es otra suculenta de interior. Aquí tenemos una suculenta que tiene partecita verde y partecita morada. Esta se nos estaba etiolando porque en el otro lugar no le llegaba mucho el sol. Ahora mismo le está gustando mucho y crece de manera de enredadera. O colgante. Aquí tenemos más jaguartias. Y aquí tenemos otro arreglito de jaguartias. Y suculentas de interior. Este es un cactus orquídea. Y allá hay otra suculenta de interior que está muy grande y pues me tocó sacarla de los arreglos. Es otra jaguartia. Aquí tenemos esta que le dicen cebolla porque parece una cebolla. Esta sí un poco compleja nos floreció pero le da mucho cochinilla de caparazón. Miren acá está. Ahorita nos tocó arrancarle una parte de una hoja porque le da mucho, mucho, mucho. Aquí tenemos una cucharita. Aquí tenemos un bambú. Este que está enrolladito es la hembra. Y este que está firme es el macho. Aquí tenemos otra jaguartia. Es suculenta de interior. No recuerdo bien si es jaguartia o no. Aquí tenemos otra enredadera de corazones. Tira de corazones. Tira de corazones, perdón. Y aquí tenemos una euforbia. Aquí tenemos más jaguartias. Aquí tenemos litops. Una camóndula de las pocas que pudimos salvar. Esa es de una gasteria. Y aquí tenemos más euforbias. Acá tenemos esta plantita. No recuerdo su nombre. Crecía muy, muy grande y de repente entonces está así chiquita. Ya otra vez está creciendo hojas nuevas. Entonces espero que se recupere. Y esta es una jaguartia que me regalaron que es variegada pero tengo la sospecha de que está muriendo. Lleva un año con nosotros y ha sido súper difícil que saque raíz. Aquí tenemos una plantita muy grande pero no nos sabemos el nombre. Aquí tenemos una cinta y antes estaba muy chiquita y ahora mismo, mírenla, está muy grande y parece que se está quemando. Esta es un ebonium. Se le conoce también como rosa negra. Y aquí también tiene otro ebonium que requiere de la misma cantidad de sol. Entonces por eso están juntitas. Aquí tenemos una bromelia. Aquí está colgante. En nuestro video anterior estaba chiquitico, chiquitico, ya está gigante. Vamos a empezar por acá arriba. También se nos va el nom. Sedum. Sedum. Este es un sedum. Esta es una colgante. Acá tenemos la garrita de oso variegada y una tira muy hermosa. Esta venía como obsequio y ha crecido muchísimo. Esta suculenta se nos está etiolando en el otro apartamento porque no le llegaba casi sol. Acá hay una que es colgante, pero también se estaba lastimando. Hay muchas que vienen lastimadas del otro apartamento porque no les llegaba suficiente sol. Esta es una que debería bronce. Aquí tenemos una que vamos a vender. Y aquí tenemos otra que también la vamos a vender. Esta en realidad la estamos sorteando. Los invitamos a que vayan y vean el reel donde sorteamos este arreglito. Tienen hasta el 29 de agosto para participar. Esta es una que debería. Aquí tenemos una especie de sedum que nos ha florecido mucho. Le ha ido muy bien ahí. Esta es una, creo que es una crásula. No, mentira, es un calancoe. Estoy confundida de cómo se llama, pero ha crecido muchísimo. Esta de acá también la compré, no sé cuál es. Aquí tenemos otro calancoe, calancoe sedoso. Setoso. Setoso. Eso. Aquí tenemos esta que se me pasa también en la familia. Esta es de una semilla que sembramos. La encontré en un bosque y tenía una flor muy, muy linda, entonces, pero no estoy segura de cuál es. Creo que se parece al orégano. Aquí tenemos más sedums rosaditos. Y pues esta mañana tenía un poquito de plaga, entonces le echamos un poquito de remedio. También tiene esta que es como una cochinilla de caparazón, entonces lo que hago es que le echo el remedio y más tardecito le paso un palito para limpiar. Aquí tenemos otra plantica enredadera que ahora mismo se me va el nombre. Acá está el sedum burrito, que está creciendo muy bien. Esta que es... La campfire. La campfire, que es una crásula. También crece colgante, pero también, como ven, pues ahí se está recuperando. Hay partecitas donde está muy, muy lastimada. Aquí esta que creo que es un sedum, otro sedum. Tengo mucho sedum. Esta que está creciendo increíble. Está muy hermosa, parece una onium. Esta es un arreglito que intercambiamos una vez. Y este es un sedum rosadito como el que vimos ahorita. Tengo mucho. Y acá tenemos unos calancóes. Aquí tenemos otro sedum. Este es un aloe. Este es un aloe. Este es un Echeveria Raindrops. Otro sedum. Esta hermosura que le llaman la Fred Ives. Ha crecido muchísisísimo. Se reproduce muy bien por hoja. Esta es otra Aeonium. Esta que no nos sabemos el nombre, pero tiene muchas florecitas. Muy lindas. Aquí una corona de espinas o una corona de Cristo. Esta hermosura no recuerdo el nombre. Me regalaron un esquejito. Creo, creo que es como una especie de joya. Pero está súper linda. Es variegada. Acá hay una crásula. Más sedum. Esta es una que le dicen centavito. Acá tenemos un arreglito de reproducciones. En mayoría son sedum. Y aquí tenemos... Esta es la Afterglow. Esta tuvo hongo. Estuvo muy mal. Pero miren, sus hojitas nuevas ya están creciendo saludables. Esta es una chiquita vincencato. Las babosas se las estaban comiendo. Y adicional, donde estábamos viendo, tampoco les llegaba muy buen sol. Por eso se estaba etiolando. Acá tenemos más suculentas. Allí hay una uña de señorita. Acá hay un sedum. Ay, ahora que caigo en cuenta es el mismo que estaba allá arriba. No, el otro tiene las puntas rondas. Esta que es una Echeveria mini, creo que le dicen. Aquí tenemos otra Echeveria cetosa. Esta está en recuperación porque se estaban pudriendo, restaba mucha agua, las puse en una materita de barro y ahora se están secando. Entonces es como un cuidado y medio complejo. Voy a cambiarla nuevamente de matera a una donde pueda controlar mejor el riego. Este es un arreglito que me regalaron unos compañeros de la oficina que los amo mucho. Pasé por una depresión muy fuerte hace unos meses. Entonces ellos estuvieron súper pendientes de mí y me regalaron este arreglito. Esta es una Echeveria imbricata. Allí tengo más. Esta está para la venta. Esta es un agave. Aquí tenemos más Echeveria. Aquí tenemos un arreglito. Aquí tenemos otro arreglito de Echeverias. Esta es una Echeveria prolífica. Este es un Calancoe. Y este es un cactus que me estaba pidiendo más agua, pero ahora yo no sé, ya no quiere. Este es un Calancoe. Crece mucho y da unas flores muy lindas. Este es un agave que tengo, el único que tenía y se me pudrió. Entonces rescaté las hojitas y a las hojitas me salieron todos estos hijitos. Ya empezamos con los arreglos. Otros arreglitos. Aquí está el árbol de Jade. Aquí tenemos un cactus que Angie nos regaló. Aquí tenemos... Esta es también como una Echeveria crece bastante, no recuerdo su nombre. Aquí tenemos una que está en recuperación. Esta hermosura que crece y se parte y crece y se parte. Pero ahí va. Aquí tenemos un árbol de Jade, el árbol de Jade y el árbol de Jade variegado. También es un arreglo que tiene varias plantas, como las orejitas de Trek y el sedum... Digo, el fenecio azul. Esta hermosa de acá tiene flores muy lindas, también se me va el nombre. Aquí tenemos otro árbol de Jade. Este es un árbol de Jade chiquito. Y aquí hay una jabortia. Listo. Se me olvidaron las de allá. Acá tengo una Echeveria laui. Esta es una de la familia de los litops. Esta es una monstruosa. Se me olvidó ahorita el nombre exacto. Es muy linda, por fin está creciendo. Aquí tenemos otras suculentas chiquitas de más cuidado. Acá hay un Jade variegado. Estas chiquitas acá les ha ido muy bien porque les llega muy, muy bien el sol. Aquí tenemos nuestro helecho cuerno de alce. La dio también muy bien, pero necesita más agua. Aquí tenemos otras suculentas. Acá es donde está la Echeveria imbricata, que está creciendo muchísimo, muchísimo. Le ha ido muy bien desde que nos movimos acá. Acá hay otro arreglito de suculentas. Y esta cabecita que me encanta, que se ve muy linda así con su pelito. Acá continuamos con otro arreglito. Tiene varias suculentas. Mi favorita es esta gordita de acá, que está muy, muy linda. Ya tiene varios hijitos. Aquí tenemos otro arreglito, en especial Echeverias. Pero aquí hay de todo. Acá es de reproducción, nada más. Esta es una suculenta que también casi se come las babosas. Está en recuperación, ya están dando hojitas nuevas. Acá tengo otro senesio azul, que está acompañado de un cactus palito. Acá tenemos este lindo arreglito, que quedó así con una materia plástica. Me quedó, nos quedó muy, muy lindo. Esta es una kiwi flora. Voy a, eh, voy a trasplantarla en otro video. Yo creo que tiene algo en sus raíces, porque sus hojitas sí están saliendo lindas. Pero se están secando mucho las de abajo. Esta es un geranio. Siempre, siempre está florecida. Acá tengo algunas de las materitas que tengo listas para trasplantar de los arreglos que estamos vendiendo. Acá tenemos un arreglo que tiene unas Echeverias súper lindas. Hay una que está por florecer. Y esa lo que hace es que deja muchos hijitos, porque floreció desde el centro. Estas son Lilacina y la otra se me va el nombre. Creo que es una Pollux. Aquí tenemos la Echeveria pálida. También la atacó el hongo, pero esta Echeveria ya se está recuperando y sus hojitas ya por fin están saliendo bien. Esta es una Echeveria Shibana. Y también es muy indecisa. No le gustaba mucho el agua, se me estaba pudriendo. Entonces la cambié a esa materita que es de barro y ahora entonces se seca mucho. Entonces creo que va a tener que cambiarla también a otra matera. Terminamos por este balcón. Vamos para el siguiente. Aquí tenemos un palo de vacil. Está grandote. Está grandote. Aquí tenemos una Sanseveria. Y una Chelsea chismosa. Acá es donde tengo mis suculentas más exóticas y las que más cuido. Están en mi habitación. Entonces, en esta parte de arriba tenemos varias suculentas. Esta es la variegada de la Perlebon, pero tiene mucho sol. Entonces se le está quitando lo variegado. Me toca. La puse en esa esquinita que le da menos sol. Esta es una Pecoqui. Por acá esta es una Pollux, que también me está dando muchos hijitos. Por acá tenemos más. Ahí acá está la Cante. Acá hay un arreglito súper lindo que hice hace unos meses. Esta es la que vería Trumpet. Tampoco le gustó la otra casa, pero ya aquí se está acostumbrando mejor. Esta es otra que vería Cetosa. Crece mucho, pero se demora bastante. Esta es una de las que nos dio Angie, que es una Graptoveria, pero se me va el nombre. Acá hay una Prince. También se me pudrió, la tuve que cortar, pero sus hojitas tienen muchos hijitos. Esta es la Neon Breakers. También tiene muchos hijitos en camino. Hay esta hermosura que no recuerdo cómo se llama, pero nos está dando flor. Acá está la Prince. Tenemos esta que es la Cubic Frost, creo. Tenemos otro cocodrilo. Otro cocodrilo. La Garrita de Oso. Esa es que se parece a la Garrita de Oso, pero... Otro tipo de Garrita de Oso, el Cactus Abuelito. Esa de allá es la que vería Dorothy. Acá es una materita que le puse muchas hojas y esas son las que se han reproducido. Acá tengo de muchas un poquito. Aquí está la Fabiola, no la he podido reproducir. Esa que le dicen empanadita. Otro Sedum. Acá entonces tenemos esta que es la Barom Bolt. Esta es una cetosa también que se estaba muriendo y ya la recuperamos y ahora me está dando flor. Esta es la Super Boom. También se la están comiendo las babosas. Tienen muchos hijitos. Allá hay una gordita. Acá tenemos muchas, muchas diferentes especies. Estas se las mostré en un video que estaba muy malita. La trasplanté y ya está creciendo otra vez hermosa. Miren. Esta es la Debbie. Esta es una curvilínea muy bella. Se me va el nombre también. Allá está la Gollum. La Fred Ives. No, esta no es la Fred Ives. Esta se me va el nombre ahorita. Miren. Esta Grandotota es una Elegance que se reproduce muy, muy bien. Y esta que es una Madiva. Y acá en este ladito tengo más lit. Aquí tenemos... A esta le dicen almendra rosada y tengo esta otra verdecita. Tengo este otro arreglito donde tengo varias. Y miren, esta chiquita me va a florear. Acá esta que le dicen también algo como Fire, pero se me va el nombre. Hace rato no los practicamos, ¿cierto, Tommy? No. Pero crece muchísimo. Aquí tenemos la Graptopetalum paraguayense. En el trasteo se le cayeron muchas hojitas y se lastimó. Pero miren, todas esas hojitas se están dando hijitos. Eso es maravilloso. Esta le dicen a Eboni un kiwi. Aquí tenemos la Perlebon. Que está Grandotota. Aquí tenemos un arreglito de cactus. Tenemos también esta cetosa. Se me va el nombre. Esta Grandota que también es un sedum da muchas, muchas flores. Y estas son las últimas del recorrido. Este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Le hicimos con mucho amor y nos pareció chévere hacer otro tourcito de nuestro jardín. Ya que estuvimos viendo el video pasado de Tour por mi Jardín. Y pues dijimos, pues hagamos otro tour. Entonces así nos quedó el video de hoy. Pero antes de irnos, recuerden suscribirse, darle un me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. También recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Y ya. Y ya. ¡Chao! ¡Chao! Y ya. ¡Chao! Gracias por ver el video.